¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Quiero mirar tu lado oscuro sin temor Ven, acércate un poco más Deja el silencio, ya sabes qué hacer Toma el momento, atrédete y ven Puedo ver que quieres encontrarme Puedo ver que quieres darme Todo y cubrirás mis sueños Lo que siento es un juego Sobra, palabras sueltas, no te mientas Llevará, que seas alerta, estoy despierta Hoy puedo empezar Hoy puedo empezar ¿Hay algo más? Puede ser razón que acabe toda confusión Enciende, venga, despacio de mi piel Quiero mirar tu lado oscuro sin temor Ven, acércate un poco más Si deja el silencio, ya sabes qué hacer Toma el momento, atrédete y ven Puedo ver que quieres encontrarme Puedo ver que quieres darme Todo y cubrirás mis sueños Lo que siento no es un juego Sobra, palabras sueltas, no te mientas Quiero que estés alerta, estoy despierta Hoy puedo entender Hoy puedo entender Hoy puedo entender Hoy puedo entender Palabras sueltas, no te mientas Palabras sueltas, no te mientas Quiero entender Que estés alerta, estoy despierta Hoy puedo entender 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 Hoy puedo entender